Quien está aquí, no tenía para el pasaje, no tenía para el pasaje, punto. No te podía llevar. No todo el mundo va a Chicago. Tranquilo que tienes al primo allí representando. Reclamándome, como están los aviones ahora de carros. Tranquilo. Ya, relájate. Ya, ella viene el nulo, por favor. Es que es triste porque él se entera cuando ya... Pues está bien. No sabe que es el... Está triste, está llorando. Ella vio allá un gallo, tiene que saltar así. Espera, amor, yo hablo contigo ahora, espérate. No te pusieron los cuernos, relájate. Vamos. Bueno. Tras la investigación que se está llevando a cabo por la muerte de la modelo Ana Nicole Smith en el 2007, a causa de una sobredosis de barbitúricos, su ex... Siguen todas estas cosas para aclarar todo esto. Oye, una muerte así también con cohesa incógnita, ¿eh? Una negligencia de parte de los médicos, de parte del ex novio en la dosis. En este país las cosas no quedan así, no se quedan ahí en el aire. Es una muerte de una persona tan famosa y que se sigue tanto. Claro, porque incluso los rumores dicen que puede haber sido intencional la muerte. Por eso lo que te digo es que estás averiguando. Porque lo que había sido poco tiempo antes también se quedó como que hay en el... Ay, Dios, súper delgado. Qué historias tan tristes, ¿verdad? No, eso fue muy lamentable. Por otro lado, la bella y joven actriz Alison Lóz salió en defensa de su papá, Víctor Manuel. Muchas historias alrededor, amor. No sufra por eso. Claro. No sufra por esas cosas que van a decir. Te inventan cosas, te inventan amores, romances. Y no siempre es cierto. Tan linda muchachita. ¿Qué son estas? ¿Qué? Esto es un romance, están demandando al papá. Bueno, no, están inventándole que él tiene deuda. Deuda que en otro romance, en otro, tú sabes. A otros son ciertos los romances y después lo descubrimos. Quédense ahí, gente bella. Más adelante viene Ángel Villagómez en vivo desde New York con todo lo que pasó anoche en la gran fiesta de People. Así que eso fue la gran manzana. ¿Ustedes contaste? Bueno, hay dos archivos están buenos. Y Ángel gozó que se acabó. Sí. Oh, sí. Voy a contar yo los chismes. Miami Beach está caliente. Aquí veremos a qué otros famosos han pillado haciendo travesuras en la playa. Dicen que hay una rubia. Sí, pero espérate. No, lo que vamos a ver aquí, ahorita va a hablar de dinamita que va a estar también vio desde allá. Es toda la gente que han sido encontrado haciendo travesuras en las playas de Miami Beach. Con las manos de la masa. ¿Ok? En México murió, amigos, hermano mayor de Juan Gabriel. Tenemos todos los detalles. Su hermano falleció. No se vayan, ya regresamos. Doñas, ¿qué es? Corriendo también, yo ayudo. Yo hago lo que sé. Imagínate, correr detrás de Ana Cornícoba. Bueno, señores, quédense ahí que este escándalo está que arde. Más adelante, Jenny Rivera nos cuenta los verdaderos motivos por los cuales acabó su noviaco con el pelotero Esteban Loaiza. Y, señores, entren a votar porque la pregunta del día de hoy es precisamente esa. ¿Usted cree que Jenny Rivera no tiene suerte en el amor o, sencillamente, no sabe escoger a su pareja? Entra y vote, que ahí están en el foro ya empezando los debates. ¿Sabrán también quiénes fueron a visitar a la tigresa? Ay, señores, ¿y la que se armó ahí cuando llegaron a visitarla? Ya volvemos en vivo también a Chicago, donde está Marisa, pasándola riquísima. Marisa, acuérdate de los regalitos, exceso de equipaje, en confianza. No te quedes con mi regalo, ¿eh? Felipe, seguimos contigo. Y buen provecho. A ver si trae un poquito mango con chile, ya tú sabes, Marisa, solo lo menciono. Bueno, señores, como les comentamos durante todo el programa, anoche la Gran Manzana festejó en grande y se llena de puras bellezas para que nos cuente más de todo lo que pasó en esta gran noche. Tenemos a nuestro corresponsal Ángel Villagos. Vámonos a Chicago, ¿qué tiene más sorpresas Marisa? A Ciudad de los Vientos. Adelante, Marisa. A ver, ¿quién tenemos ahora? No, pero por si estoy... Beso todo. Marín, como he moderado, como he moderado, me dijiste que te va a recordar. Estoy yo como tan aplicadas aquí trabajando con nuestro público. Marisa, por Chicago. A Felipe no lo ve hace como 15 minutos. Pero a ver, ¿y Felipe? No sé si se metió en Camerín o se... No, iba, iba... Alguien llegó, no ha costado una tontería, porque yo... ¿Ustedes están gozando con nosotras que nos portamos bien y estamos aquí con ustedes? No, pero claro, y Felipe está por ahí también. Felipe, Felipe, ya me hace el tizio. Nadie se mueva. Al regresar, por fin, verá la cara de Ruama, la novia del padre Alberto. Tenemos su primera fotografía de cerca. Volveremos en vivo hasta Miami Beach con dinamita. Quedan muchas cosas más aquí. Y la pausa es tan corta que ya regresamos. Ya regresamos, ya canse. Aquí seguimos. Yo tengo un mensaje muy importante que darle. Estoy loca por ver esa imagen de la cara de la novia del padre Alberto, porque todo el mundo se está preguntando cómo es la mirada, ¿no? Pues regresamos enseguida, pero antes quiero comentarles que Escándalo TV es presentado en parte por Panasonic Viera. Mejore todas sus pasiones con Panasonic Viera HDTV. La nueva línea Panasonic Viera HDTV viene con una variedad de funciones para que usted pueda realizar cualquier pasión por el entretenimiento. Cualquiera. Ya volvemos, no se muevan. Felipe. Eso es en la tarde, en la tijera. Quiero decirles algo. Yo le encuentro a una muchacha bonita. Sí, bonita. Es una muchacha... Aquí creo que estaba más jovencita. Ahí estaba más jovencita. Fíjate que el niño de ella tiene 14 años y está al lado de un niño muy chiquito. ¿Entienden? O sea, que se ve que tiene sus 9, 10 años, lo que sea que tenga. Pero es bonita la muchacha. Sí, claro. Es bonita. Claro, no puedo ahí sacar si es espiritual y tiene tanta fe, como dice el padre. Una foto. De verdad. Pero, sin embargo, hay algo de ella. Inspira mucha curiosidad. Obviamente, pues todos queremos saber quién es esta mujer. No sé, qué ha vivido, con quién ha estado, cómo ha sido su vida. Y un poquito más, ¿no? De ella. Eso todo lo veremos hoy, entonces, en la tijera. Vamos a conocer mucho más detalles. Esta es la mujer que enamoró al padre Alberto. Exactamente, exactamente. La mujer que se le conoció y que él mismo dijo, bueno, que se enamoró de ella. Con quien ha tenido una relación por dos años, ya sentimental y más allá que sentimental, sexual también. Yo estoy loca por ver qué piensa la gente. Sobre todo cuando sepan más cosas de esta muchacha, más de sus historias. Porque hoy una tijera nos vamos a enterar de quién es ella. Lo importante, bueno, sí a uno le da curiosidad quién es ella. Pero bueno, yo creo que más esto es, no sé, o sea, uno, la persona que más curiosidad le da a uno es el padre Alberto, él mismo. Y la persona que toma la decisión, ¿no? No, que logró conquistar el corazón. Sí, pero que toma la decisión de romper, pues, ese voto. Uno es como un matrimonio, uno nunca dice, o sea, uno no le puede echar toda la culpa a la mujer que entró, al tercero, en una disputa así de infidelidad. Pues tampoco se le puede echar toda la culpa a esta mujer. No, para nada en el mundo. Yo no he echado culpa a nadie, al contrario. De las decisiones que tomó, entonces. Para nada en el mundo. Vamos ahora. Y quédense el resto del año, si quieren. Ya vengo a Felipe y Felipe, tengo como cinco minutos sin verlo, diez minutos, quince, ya. Diez minutos, Charity, yo llevo como veinte que no lo veo, pero bueno. ¿Y qué pasa con él? Porque todavía una gente venía a verlo, me dijo, era un compromiso de algo, un médico lo ven a explicarlo. Pero bueno, yo trato de hacer los compromisos que no sean entre dos y cuatro, ¿ah? Entre dos y cuatro de la tarde no podemos hacer compromiso, Felipe, pero nosotros seguimos aquí, trabajando, señores, contándoles a ustedes los chismes. Y fíjense que Jennifer López finalmente regresó a trabajar en las películas. Ella cuando él está de gira, ella se va a muchos países con él y lo acompaña. Muchísimos veces. A veces solos, pero fíjate que... Y más, ya nos acostumbramos a estar juntos ahora.